Ya se escucha bien, me dice en Frank Nepp. Por favor, díganme, Frank me dice que se escucha el guía. Ok, ahora estamos. Voy a comenzar de nuevo. El audio no se había programado bien a este micrófono nuevo que tengo, pero aquí estoy aprendiendo algo. Ok, entonces, les quiero recordar que estoy aquí lunes a viernes contestando preguntas de inmigración. No se quieren perder la oportunidad. Si quieren recibir respuestas de inmigración a sus preguntas inmediatamente, háganle like a mi página Facebook, suscríbanse a mi canal de YouTube y así siempre recibirán notificación cuando estoy aquí en vivo. Hoy vamos a hablar de cómo arreglar por un hijo ciudadano. Si usted conoce a alguien con un hijo ciudadano o si usted tiene hijo ciudadano o si usted es el hijo ciudadano y quiere ayudar a su papá o mamá. No quieren perderse esta oportunidad. Antes de eso, les quiero recordar a todos que le hagan like a mi página de Facebook, suscríbanse a mi canal de YouTube y así reciben notificación cada vez que estoy aquí en vivo. Y cuando suba información importante, siempre un placer estar aquí con ustedes. Gracias a todos por cooperar conmigo, ayudarme con el sonido. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero parece que ya estamos bien. Gracias a todos y feliz martes. Feliz martes a todos. Gracias siempre por estar aquí conmigo. Siempre un placer terminar mi día con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, voy a hablar un poquito de cómo podemos ayudar a alguien que tiene un hijo ciudadano. ¿Puede ser residente? Y la respuesta es sí. Si usted tiene un hijo o hija ciudadano que tiene por lo menos 21 años de edad, es posible que usted pueda inmigrar, arreglar sus papeles, tener su residencia. Y lo importante es estar por un hijo ciudadano. Y no estoy hablando de la gente que ya está fuera del país. Estoy hablando de la gente que está dentro de Estados Unidos. Si usted ha tenido más de un año presencia ilegal y usted tiene que salir a la entrevista, tiene que salir del país, le van a dar un castigo de 10 años. Y afortunadamente para el hijo ciudadano no existe un perdón, para los papás de hijos ciudadanos no existe un perdón que se puede pedir aquí dentro de Estados Unidos. Entonces tendría que pasar mucho tiempo afuera. Y para los papás con hijos jóvenes aquí eso es algo trágico. Muchas veces me ha llamado gente cuando ya está afuera y no hay nada que hacer. Y por eso estoy aquí diciendo esto todos los días porque quiero que me oigan claro, claramente, que si tienen que salir a su entrevista, háganlo sabiendo que van a tener que esperar mucho tiempo afuera. Si están bien con eso, perfecto. Pero si no, busquen otra manera que es para usted. Es muy importante saber si usted en esta situación califica para inmigrar dentro de Estados Unidos. Entonces muchos llegan y me dicen, tengo un hijo ciudadano, recién cumplió 21 años de edad, arreglarme los papeles. Y no es tan simple. No es tan simple. El hecho es que usted tiene un hijo ciudadano de 21 años de edad, lo único que quiere decir es que tiene alguien que le puede meter la petición. Y le pueden aprobar la petición. Pero no quiere decir que le van a dar visa. No quiere decir que le van a dar la residencia. Solo va a decir que le van a aprobar la petición de hijo a papá. La pregunta es si usted califica para emigrar dentro de los Estados Unidos. Si usted califica para emigrar dentro de los Estados Unidos, entonces podría solicitar la residencia aquí dentro y tener un permiso de trabajo mientras que esté pendiente de su caso. Si no, tiene el problema posiblemente, probablemente, tiene el problema del castigo de 10 años. Y si sale del país para ir a su entrevista, lo van a negar y lo van a dejar mucho tiempo afuera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede mirar dentro de Estados Unidos? Hay algunas maneras que usted puede calificar. Si usted en algunas situaciones con TPS, no en todas, en algunas situaciones con TPS, puede arreglar dentro de Estados Unidos. También, si usted entró legalmente, si usted entró legalmente hace 20 años, hace 25 años y se sobre quedó esa entrada, usted posiblemente también califica para emigrar dentro de Estados Unidos. Solo si está emigrando por un familiar inmediato y su hijo ciudadano es un familiar inmediato, quiere decir que no tiene que esperar la visa. Entonces, usted calificaría para emigrar aquí dentro de los Estados Unidos. Y si usted, otra manera es si tiene la 245-I. 245-I, usted lo tiene si le metieron una petición por empleo o por familia. Si alguien le metió una petición el 30 de abril 2001 o antes, es posible que usted tiene la 245-I. Y si usted tiene la 245-I, usted podría, pagando una multa, emigrar aquí dentro de los Estados Unidos. Y otra manera es si usted tiene un familiar en militar, posiblemente también puede arreglar sus papeles dentro de Estados Unidos. Teniendo familia militar, no le perdona nada. Si usted dijo que es ciudadano, no le va a perdonar eso. No le va a perdonar el castigo permanente. Solamente le da una entrada legal ficticia. O sea, solo le sirve si usted entró sin documentos. Teniendo familia militar, le da como una entrada legal. Hacen parecer con que usted entró legalmente. Y eso le permite mirar dentro de Estados Unidos. Ahora, eso es algo que ha sido amenazado de cancelación. Así que si usted cree que califica para eso, es muy importante que actúe ya. Otra manera, no tan hablado, pero me gusta siempre mencionar de esta manera porque yo sé que hay mucha gente que califica y que no lo sabe. Si usted tiene problemas con su hijo, a lo mejor, y su hijo tiene un hijo ciudadano, 21 años de edad o más, y a lo mejor su hijo es rebelde o le trata mal, es grosero, a lo mejor le trata como sirvienta, lo mía, se burla de usted porque usted no tiene papeles o le hace sentir como que usted no vale nada. Usted posiblemente puede emigrar aquí dentro de los Estados Unidos sin tener que salir del país. Y quiero dejar algo claro porque yo sé que muchos papás no quieren meter a su hijo en problema. No metería a su hijo en problema. Ni siquiera sabría de este proceso. En algunos casos que tengo, ya el papá, los papás ya metieron reportes contra su hijo porque hubieron instantes peligrosos involucrados. Obviamente, si hay un reporte de policía, eso lo podemos usar como evidencia, que usted tiene problemas con ese hijo. Pero si no hubo violencia física y si no hubo reporte de policía, no quiere decir que usted no califica. Usted igual puede calificar para emigrar aquí dentro de los Estados Unidos. Y esto es muy importante porque hay gente teniendo estos problemas con su hijo y piensan que no pueden arreglar, piensan que no tienen manera y no es cierto. Si usted tiene problemas con su hijo, usted de esa manera puede emigrar por su propia cuenta sin tener que salir del país. Esto quiere decir que puede sacar su mica, puede ser residente aquí dentro de los Estados Unidos y tener un permiso de trabajo dentro de cuatro o seis meses mientras que espere el proceso. El proceso sí está demorando aproximadamente dos años y medio, pero lo bueno es que usted tendría un permiso de trabajo mientras que ese caso esté pendiente. Y si usted está preocupado o preocupada por el tema de la carga pública, piensa que va a estar sujeto a las reglas de carga pública, no es cierto que estos tipos de casos, aunque haya pedido ayuda en algún pasado o cree que va a tener que pedir ayuda, no va a ser tema bajo este programa. Ok, entonces, muy importante, si usted cree que califica para cualquier cosa que recién mencioné, me encantaría hablar más con usted, saber más sobre su caso y poder ayudarle finalmente a agarrar su residencia. Usted se lo merece. Me encantaría hablar con usted. Puede llamar al 310-803-3040 para reservar su cita. Ok, voy a empezar a contestar preguntas. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlo aquí abajo en los comentarios y yo les voy a hacer lo mejor que yo pueda para contestarles sus preguntas. Algunas cosas antes de empezar a contestar preguntas. Estoy aquí casi todos los días de la semana contestando preguntas en vivo. No se quieren perder la oportunidad. Háganle like a mi página, Facebook, suscríbanse a mi canal de YouTube y así siempre reciben notificación cuando estoy aquí. Y también compartan este video porque siempre hay alguien en su redal que puede beneficiarse de esta información. Así que hagan eso. Y también les recuerdo que estamos en un foro público. Así que, por favor, no pongan información privada. Yo no puedo proteger su privacidad aquí en este foro. Y otra cosa más. Siempre voy a hacer lo mejor que yo puedo para darle toda la información que usted necesita para arreglar su situación. Pero estamos en un foro público. Y yo solo veo un fragmento de su caso. Solo estoy leyendo esa preguntita. No sé todo sobre su caso, ¿ok? No estoy tomando tiempo particular para usted, para ver si le puedo ayudar. No estoy haciéndole todas las preguntas necesarias que necesito saber para buscar el mejor plan para usted. ¿Ok? ¿Y qué quiero decir con eso? Si usted piensa que califica por algo, por favor, no tome pasos solos o hagan cosas sin algún tipo de consulta legal. Porque puede estar metiéndose en problemas sin saberlo. Siempre voy a hacer lo mejor que yo puedo para contestarle su pregunta aquí en vivo. Pero siempre va a haber algo que yo no sé. ¿Ok? Entonces, quiero que entiendan eso, que es muy importante que siempre hagan una consulta, sea con otro profesional de inmigración, puede ser conmigo también. Y si lo quieren ser conmigo, pueden llamar al 310-803-3040 para reservar su cita. Todas las citas son conmigo particularmente y hablaríamos uno a uno en detalle sobre su caso. A ver, y aquí veo hartos comentarios sobre el sonido que ya arreglamos. Yo creo que ya lo arreglamos, parece. A ver, a ver. Ok, Gabi. Hola, ¿quién necesito? Y si quiero, he leído comentarios, a veces lo leo después que ya, a veces no alcanzo a llegar a todos los comentarios. Trato lo mejor que puedo. Trato de no saltarme. Y sí quiero dejarles saber que estoy en vivo en dos lugares. Estoy en Facebook y estoy en YouTube. Entonces, a veces puede parecer que me estoy saltando preguntas, pero en realidad estoy, me está dando las preguntas aquí en orden, mezclado con Facebook y YouTube. Entonces, a veces ustedes no están viendo las preguntas. A veces no están viendo las preguntas como las estoy viendo yo, pero yo estoy haciendo todo lo mejor para contestar todo en orden. A ver, Gabi. Hola, ¿qué necesito hacer para arreglar por medio de mi hija ciudadana? Creo que ya hemos contestado esa pregunta. Si usted tiene una hija ciudadana que tiene por lo menos 21 años de edad, es posible que la pueda ayudar. Eso me quiere decir que usted tiene la posibilidad de que alguien le pida, pero no quiere decir que usted va a arreglar para la visa, ¿ok? No quiere decir que usted puede arreglar por la visa. Entonces, es muy importante que usted siempre busque consulta. Y en caso de papás, de hijos ciudadanos, es muy importante de buscar una manera de emigrarlos aquí dentro de Estados Unidos. Aquí dentro de Estados Unidos, porque si tienen que salir a la entrevista, se van a quedar mucho tiempo afuera. No existe el perdón provisional para las personas, para los que son, los que tienen hijos ciudadanos. Para calificar para el perdón por la presencia ilegal, se necesita tener papá o mamá o cónyugue ciudadano residente. Un hijo ciudadano no le va a calificar, entonces pasaría mucho tiempo afuera. Ok. Hola, Vero. Hola, Judit Oswaldo. Elisa, don Nome de México. Muchas gracias. Ok. Y todo después, diciéndome que todo está perfecto. Oye, bien. Muchas gracias. A ver. Francisco, de Facebook. Hola, buenas tardes. ¿Cómo puedo hacer para saber si mi hijo residente puede pedirme si se escucha perfecto? Muy buena pregunta, Francisco. Desafortunadamente, un hijo residente no puede pedirlo, ¿ok? Si tiene que esperar que su hijo se haga ciudadano para que lo pueda ayudar. Muy buena pregunta, gracias. Ok. Fidelia, de Facebook. Hola, abogada. Tengo un hijo en las Fuerzas Armadas, pero tengo una agarrada en la línea desde hace 20 años. Pero también mi última vez que entré fue hace 13 años. Podré arreglar. Ok, varias cosas, Fidelia. Me encantaría saber más. Pero voy a estar de hablar generalmente. En primer lugar, quiero aclararle a todos que una agarrada no quiere decir que usted no puede arreglar. Una agarrada en la frontera puede ser que no le afecte si no haya resultado en una deportación en la frontera. El problema es cuando muchas veces parecen agarradas nomás y terminan siendo deportaciones porque son tan rápidos en la frontera a veces que ni siquiera se da cuenta cuando los deportaron. Entonces, por eso es tan importante cuando no está seguro hacerse las huellas y estudiar qué es lo que ocurrió. Usted me está diciendo que la agarraron en la línea y después que la última vez que entró fue hace 13 años. Sí, usted. Aquí como que tengo alguna indicación, pero no sé por seguro, Fidelia, por lo que me está hablando. Pero me parece que usted estuvo aquí por lo menos un año con presencia ilegal cuando salió del país y volvió a entrar sin documentos. Eso quiere decir posiblemente que usted tenga lo que se llama el castigo permanente. Castigo permanente quiere decir que para emigrar por un familiar va a tener que pasar 10 años fuera de los Estados Unidos antes de poder pedir un perdón. De nuevo, no sé todo sobre su caso, Fidelia. No sé suficiente para decirle esto por seguro, pero estoy asumiendo basado en lo que me está diciendo aquí. Otra cosa, si usted sabe que tiene un castigo permanente, usted estuvo en los Estados Unidos por un año o más sin permiso, salió de los Estados Unidos y volvió a entrar sin permiso, Usted puede tener lo que se llama el castigo permanente. Quiere decir que si quiere arreglar por familia o por empleo, tendría que pasar, disculpe, si quiere arreglar por familia, usted tendría que pasar 10 años fuera de los Estados Unidos antes de poder pedir un perdón. ¿Ok? Entonces, es un poquito drástico. Ahora, hay ciertos tipos de visas que pueden perdonar el castigo permanente. Por ejemplo, tengo una clienta que estamos metiéndole un cascaba por medio de un cónyuge ciudadano. Y ella tuvo problemas con su cónyuge, está teniendo problemas matrimoniales y salió del país, justamente. O sea, tuvo más de un año de presencia ilegal y salió del país huyéndose de su cónyuge y después regresó por su cónyuge. ¿Ok? Todo fue relacionado a los problemas matrimoniales que tuvo con su cónyuge. Y como pudimos relacionar los problemas matrimoniales con la razón por la cual salió, vamos a poder perdonar esa salida de entrada. ¿Ok? Por medio de un caso que vamos a basar por problemas matrimoniales. Otra manera que podríamos perdonar ese castigo permanente es si usted fue víctima de un crimen y usted cooperó con la policía. Si usted califica para la SAU, que es para víctimas de crimen violentos que cooperaron con la policía, usted posiblemente puede pedir perdón por ese castigo permanente. Y he visto esto en muchos casos. He visto gente que viene a mi oficina justamente para arreglar por un cónyuge ciudadano. Nos damos cuenta que dijeron que eran ciudadanos a lo mejor o que tienen el castigo permanente. Y no se va a poder arreglar por el cónyuge ciudadano. Entonces vamos, pero a la vez nos dicen en la consulta que también fueron víctimas de un crimen. Ahí en esa instancia, aunque sea más rápido por un cónyuge ciudadano, vamos a ir detrás de la visa U porque la visa U nos va a perdonar esos problemas que tuvo en cuanto a inmigración. Hola, Verónica, Richie, buenas tardes. Mi prometida tiene una bebé. Si yo le solicito la visa K1 a ella y a su bebé, la incluyo en la misma K1 de mi prometida. O tiene que pagarse otro proceso para la bebé ya que nos vamos a casar una vez ella venga acá con la bebita, ella se volvería ciudadana americana. No, ella no va a entrar como ciudadana y sí va a tener que ser procesos apartes. Y no va a entrar como ciudadana, va a entrar como no inmigrante y después una vez que está aquí y se casen, ahí va a pedir el ajuste de estatus cuando ya está aquí. Yo no soy muy fanática de la visa de comprometido. Lo hago en situaciones donde la persona prefiere hacerlo de esa manera, pero sí creo que muchas veces es más eficiente hacerlo basado en matrimonio. Mucha gente piensa que va a llegar más rápido si lo hace de manera comprometida. No siempre es el caso. Las peticiones están demorando también. Y además cuando llega, ni siquiera es residente, va a ser, o sea, va a estar en proceso, va a tener que esperar y va a estar mucho tiempo sin mucho estatus. Entonces, si ya tienen pensado casarse igual y lo están haciendo porque creen que es muy rápido, muchas veces creo que la visa de comprometido no es a veces el mejor camino para empezar su vida aquí más rápido. A ver, Verónica quiere saber cómo han cambiado la regla de inmigración. Sí, han habido muchos cambios. No sé a qué se refiere específicamente, pero estamos a cada día como a ver un partido de tenis. Andamos ya mirando para acá, para allá. Por ejemplo, lo de la carga pública, supuestamente iba a empezar todo en octubre, después lo detuvo una corte, después iba a empezar en febrero, empezó por un rato, y después la forma I-944, como lo conocen mucho en este momento, ni siquiera se están mandando los casos con la forma I-944. Entonces, todo anda un poquito raro. Si me puede especificar a qué se refiere específicamente, podemos hablar más de eso. Gracias, Vero, por etiquetar a alguien. Cecilio, saludos, abogada. Como siempre, mirando su programa de Providence, Rhode Island. Muchas gracias, Cecilio. Francisco, mi esposa tenía la I-130, pero ella falleció. ¿Podría yo aplicar para la residencia? Francisco, me encantaría saber más a qué se refiere que tuvo su esposa la I-130. ¿Quiere decir que tuvo la, que alguien le metió la petición y estaban esperando? Me encantaría saber más, Francisco. Francisco, es posible que la pueda ayudar, pero no sé a qué se refiere que su esposa tenía la I-130. ¿Se quiere decir que ella lo pidió a usted o alguien pidió a su esposa? ¿Se me puede aclarar un poquito? Sí hay manera de ayudar a los viudos, pero es muy importante, Francisco, que actúe lo más pronto posible. Muchas veces las ayudas para viudos solo existen dos años, tiene fecha de vencimiento. Entonces, es importante que actúe rápido. Oswaldo, abogada, ¿cómo puedo arreglar si vivimos en México desde hace más de 20 años? Mi hija es ciudadana. Yo entré de ilegal y mi esposa entró con visa. Mi hija estuvo el año pasado en Arizona y solicitó el social. Bueno, Oswaldo, no sé todo su caso, así que no sabría decirle. Y gracias por charme este tema. Casi nunca hablo sobre el tema de cómo arreglar por un hijo si ya está afuera. Y es muy buen tema. Si usted, Oswaldo, me está diciendo que usted ya ha estado en México por más de 20 años. No sé si estoy entendiendo bien. En ese caso, su hija puede y su hija ya está aquí en Estados Unidos, está viviendo aquí, me imagino, está trabajando aquí, ha metido los impuestos. Entonces, ella ya podría pedirlo. Y asumiendo que no tiene ningún otro tema de inmigración, importante que haga una consulta, entonces su hija podría pedirlo y posiblemente sin perdón. Sería un proceso directo de petición sin perdón. Entonces, sería algo más directo. Me encantaría hablar más con usted. Puede llamar al 310-830-40. También puede ir a mi página web para reservar su cita. A ver, Silvia, hola, buenas tardes. Mi esposo es residente y nos arregló. Pero, a ver. Pero a mi hija mayor se le pasó la edad. Ella tenía 22 años cuando nosotros nos hicimos residentes. Ahorita ella tiene 25 y la abogada que nos arregló dice que la petición sigue, pero que dura hasta 15 o 20 años. Usted, ¿qué piensa? Ella se quedó en México. ¿Qué pudo hacer? ¿Hay alguna otra forma de arreglarle? Por favor, ¿qué pudo hacer? No entiendo si me estás diciendo que su hija estaba originalmente, su esposo, imagino. Ok, su esposo es residente. Sí estaban esperando la visa. Y no entiendo cuándo le metieron la petición a su hija. Pero si la espera para alguien de México, un hijo mayor de edad de residente puede ser bastante grande. Me interesa saber si estaba protegida bajo CISFA, que sería una protección que congela la edad de los niños en estos casos así, que cuando metieron el caso originalmente calificada como menor de edad y después por el tiempo calificó, quedó fuera. Hay un tipo de protección, me interesaría saber más para saber si se puede ayudar. Int Frank Net de YouTube. Buenas tardes, abogada. El matrimonio en común law es reconocido para ajuste de estatus. El matrimonio es bonafide y me encuentro en estatus legal. Mil gracias. Com, muy buena pregunta. Common law depende en qué estado, depende en qué estado está. Entonces, esto es más una pregunta de ley de familia y depende de cuál es la ley en el estado que usted está. Y si consideran, y para los que no saben, el matrimonio de common law es el matrimonio que porque viven X cantidad de años juntos, la ley automáticamente los reconoce como casados. Y depende del estado. Hay muy pocos estados que hacen eso, pero si el estado en que usted se encuentra reconoce su matrimonio como matrimonio, entonces por propósito de inmigración también lo van a considerar. Memo, hola, vivo en Guatemala. ¿Puedo arreglar? ¿Puedo llegar a la frontera y entregarme a inmigración? ¿Existe alguna posibilidad que puedo entrar legal a Estados Unidos? Bueno, no sé nada sobre su caso, pero sí sé que gente entregándose ahora en la frontera por razones de asilo. Han habido problemas en la frontera y de hecho demandas y cosas así. De que se puede hacer y que supuestamente se debería, me asumo que está pidiendo asilo. No sé de qué otra manera está pidiendo o si quiere venir a visitar. No sé qué está, qué es lo que quiere pedir. Pero si usted, o sea, depende de qué manera quiere arreglar. Esa pregunta puede tener muchas respuestas. Verónica Rentería. A ver, ¿a quién? Ok, se me bajaron los... Ok, a ver, a ver. ¿Dónde estaba? Andrés, si me agarraron con... Oh, no, Verónica Rentería, disculpe. ¿A quién se le aplica la carga pública y cuándo es vigente? La carga pública se aplica a casi todos, ¿ok? La regla de la carga pública no es algo nuevo. Es algo que siempre ha existido por mucho tiempo a las personas aplicando para la residencia. Lo que cambió con la carga pública es que la definición se hizo más grande. Entonces, más personas pueden ser consideradas cargas públicas que antes, ¿ok? Pueden considerar más cosas. Otra cosa nueva con la carga pública es que empezaron a requerir la forma I944 y los que lo tuvieron que hacer, los que han alcanzado a hacerlo, saben que requieren mucho trabajo, hacen muchas preguntas y pueden ver como hay muchas maneras en que pueden encontrar que hay alguna razón de carga pública. En este momento, los casos que estoy mandando no lo estamos mandando con esa forma, ¿ok? Ahora, sí puede estar sujeto a esas reglas, ¿ok? La carga pública se aplica a la mayoría de los casos que están aplicando para la residencia, sea dentro de Estados Unidos o fuera. Entonces, hablemos más de a quién no le aplica. A quién no le aplican las reglas de carga pública. Si usted está aplicando para VAWA porque tuvo problemas matrimoniales o porque tiene problemas con su hijo, porque su hijo es rebelde o trata mal, y su hijo es ciudadano de 21 años de edad, esos casos no le aplican la carga pública. Ni tampoco le va a aplicar la carga pública si usted está metiendo un caso de visa o de asilo. Esos son ejemplos de casos que no le van a aplicar la carga pública. Andrés Suárez, si me agarraron con papeles falsos y tengo un hijo mayor de 21, ¿puedo pedir un perdón? Bueno, es posible que sí. Depende de qué tipo, depende de qué tipo de papeles falsos le agarraron. Tendría que saber más, porque, por ejemplo, si usted presentó un hasta nacimiento, usted básicamente dijo que trató de decir que era ciudadano. Entonces, en ese caso, no hay un perdón. Pedro, ¿quiere saber cuáles horarios de la cita más tarde que usted tenga? Depende del día, pero lo más tarde típicamente son cinco y media o seis de la hora pacífica. Lourdes Arias, buenas tardes, abogada. Si una persona pasó cuando estaba chico y pasó por la línea, pero pasó sin saber que lo estaban haciendo ilegalmente, ¿hay forma en que esa persona pueda obtener un perdón? No sé si me explico. Se explica muy bien, Lourdes, gracias por su pregunta. De hecho, recién arreglamos, gané un caso de una joven que pasó sin saber todos los detalles y logramos comprobar de que su entrada era legal. Porque no importa, lo que importa es que usted se presentó para inspección. Y suena ridículo porque usted era niña chica que sabía usted. Pero sí importa igual, importa cómo usted entró, aunque haya sido pequeña. Entonces, si usted entró, lo típico que veo, que es común, usted a lo mejor entró por auto por la frontera de San Isidro, y no los pararon, nomás les dijeron que pasara. Hay maneras de ganar eso. Lo difícil es comprobarlo y por eso es tan importante contratar ayuda ilegal para eso, para mejorar sus chances de ganar esos casos. Pero en ese caso, si logramos comprobar de que entró legalmente, que se presentó para inspección, pero que no le hicieron preguntas. Si logramos comprobar eso, entonces eso cuenta como una entrada ilegal. Y dependiendo quién lo está pidiendo, por ejemplo, si le está pidiendo un cónyuge ciudadano, o le está pidiendo un hijo ciudadano, posiblemente usted pueda usar eso para inmigrar aquí dentro de Estados Unidos. Juan Ruiz quiere saber si tengo cita en persona. No en este momento, dado la pandemia nuestra para tratar de proteger la comunidad y proteger a nuestro equipo. No estamos haciendo, no estamos viendo clientes en persona, pero seguimos trabajando igual nosotros aquí. Nomás, no en persona, todo es por teléfono o por video. Vilma, buena noche, vivo en Virginia. Soy casada con ciudadano americano, tengo TPS, califico para mi residencia. Muy importante, muy, Vilma, muchas gracias por esa información. Tendría que verificar con ese distrito, pero creo que no. Todo depende de dónde está ubicado. Yo sé que en California si tiene TPS, es probable que le pueda ayudar con eso, pero no estoy por segura, Vilma, si TPS le podría ayudar. Hola, Maris. Hola, Marta, gracias por estar aquí conmigo. Ofelia, muchas gracias por estar aquí conmigo. Saludos. Y a su hija también. A ver, Uriel, Maris. A ver, Uriel. Abogada, buenas tardes. ¿Con cuánto tiempo? A ver. Abogada, buenas tardes. ¿Con cuánto tiempo antes de que se vence puedo renovar mi permiso de trabajo? Depende de por qué está pidiendo permiso de trabajo, pero típicamente son seis meses antes de lo que piden. Víctor Torres, hola, abogada, mandé mis huellas. Dijo la abogada que le mandaron una, salí limpio, que faltan otras del FBI, que solo eso falta, no entiendo yo eso, lo mío es ajuste de matrimonio por mismo sexo. Sí, hay algunos casos que tuvimos huellas, porque si, por ejemplo, lo agarraron en la frontera, queremos estar seguros que no hay deportación en la frontera. Muchas veces nuestros clientes no se dan cuenta que había una deportación porque pasan tan rápido y no es nada formal. Entonces, cuando, especialmente cuando alguien dice que hubo una agarrada en la frontera, es muy importante verificar que no haya sido una deportación. Entonces, no sé, Víctor tendría que hacerle una consulta para saber qué es lo que está buscando para decirle, pero si salió limpia una de las huellas, eso puede ser buena indicación. Juan Ruiz quiere saber cuánto tiempo dura una folla. Depende, pero sí se están demorando mucho, ¿ok? Yo sé que se están demorando mucho y depende qué tipo de folla. Hay muchos tipos de folla. Una folla, folla es una adivación para Freedom of Information Act. Eso es un pedido que le hacemos al gobierno para darnos información suya y estudiar su record. Hay diferentes tipos de follas que podemos pedir. Por ejemplo, si usted metió un caso con inmigración en el pasado, posiblemente pediríamos un USCIS folla o a lo mejor usted fue agarrado en la frontera. Ahí podríamos pedir un OVIM o algo del CBP de la frontera. A lo mejor usted fue detenido en una redada o tuvo procedimientos de corte. Posiblemente pidamos algo de ICE o de la corte. Entonces, todo depende del tipo de folla que está pidiendo. Hay gente que queremos buscar lo que dijeron en una entrevista en el consulado. Entonces, ahí pediríamos otro tipo de folla. Entonces, Juan, como ve, hay mucho tipo de folla. Por lo general, sí se están tardando muchos meses. A veces, en algunos casos, más de un año. Cristóbal Cruz, saludos. Buenas tardes, abogadas. Saludos de Hemet, California. Siempre la miro. Muchas gracias, Cristóbal. Saludos a usted. Patricia, quiero saber si puedo arreglar una visa ya que mi nieto me trataba mal. Gracias, Patricia, por compartir esto conmigo. No hay una, no hay una, su relación con su nieto no es una relación protegida. Ahora, si usted a lo mejor lo adoptó legalmente, puede ser que puede haber una ayuda ahí. Pero si solamente tenían esa relación de abuela-nieto, no podría ayudarle mucho con eso. Ahora, si hubo violencia física y tuvo que llamar a la policía y en un reporte de policía, ahí posiblemente podemos ayudarle con una visa U. Carlos Eduardo Rusa, ruso, abogada, tengo un hijo ciudadano, pero vivimos en México. La pregunta es si mi hijo necesita estar un tiempo en Estados Unidos. No, su hijo, el problema que tendríamos no es la petición. No va a tener problema metiendo en la petición. El problema es que cuando llegue el momento de prepararlo para la entrevista, van a pedir los impuestos de su hijo y van a pedir que él tenga domicilio en los Estados Unidos, por lo menos, o que tenga la intención de tener domicilio en los Estados Unidos. Entonces, eventualmente sí tiene que estar viviendo en los Estados Unidos. A ver, Yolanda, hola, Brenda, abogada, mi hijo perdió su seguro, ¿qué puedo hacer para que se lo den? ¿Por qué quieren un ID y no la puedo sacar porque también ocupa seguro, no sé qué hacer? No sé a qué seguro se refiere, pero si es el seguro social, podría llamar el Social Security Administration o la Administración del Seguro Social. Brenda, de YouTube, mi hijo me pidió, de favor, díganme el tiempo de procesamiento para permiso de trabajo. Mi caso está en el Centro Nacional de Beneficio. Mis recibos tienen letra MSC, entré legal, intento ajuste de estatus. El permiso de trabajo se puede tardar aproximadamente 4 o 6 meses. Sí quiero decir algo, que hace poco cambiaron los tiempos de procesamiento. Se hicieron más largos los tiempos de proceso. Pero hemos visto, todavía se ha reportado que en práctica todavía siguen llegando entre 4 y 6 meses. Brenda me está diciendo que ella tiene 18 años y es ciudadana, pero se me perdió su seguro. Ok, creo que se refiere al seguro social. Tendría que contactar la Administración del Seguro Social. A ver, wow, veo hartas preguntas aquí. José, apenas el sábado recibimos a mi esposa y yo y sus hijas el permiso de trabajo por la visa U, pero ahora mismo mi esposa y yo vivimos separados. ¿Afecta esto a la visa o si nos divorciamos? Necesitamos estar viviendo bajo el mismo techo. Si necesitan seguir teniendo problemas, necesitan estar casados para venir, si uno es definitivo del otro, si tienen que seguir casados. Ok. Veo, muchas gracias a todos ustedes. Le quiero agradecer a todos. Lo siento que no alcancé todas las preguntas hoy. Por favor, vuelvan mañana. Voy a estar aquí con ustedes. Me encanta estar aquí. Gracias por los saludos, las bendiciones, los comentarios, las preguntas. Gracias, gracias por todo. Gracias siempre por estar aquí conmigo. Siempre feliz de compartir con ustedes. Les pido que por favor le hagan like a mi página de Facebook. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Así siempre reciben notificación cuando estoy aquí con ustedes. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, si quieren consulta particular conmigo uno a uno para que le analice su caso y busque una manera de ayudarlo a arreglar, por favor, llamen al 310-803-3040 para reservar su cita. También pueden ir a mi página web aquí arriba bajo mi número de teléfono. Ahí pueden encontrar una, pueden ver una manera de hacer su cita. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.